saludos sufrir son bienvenidos a mi canal vamos a hacer otro vídeo dedicado a raciel este va a tener un poquito de gameplay pero primero quiero comentar una cosa porque en las guías que he estado haciendo hay un error lo único comentado que es algo que no había experimentado por mí mismo que lo había leído en un sitio era incorrecto vale que es que había dicho que para subir a partir de nivel de nivel 60 hacía falta usar el breakthrough pero he visto que es incorrecto vale no sé cómo se sube del nivel 60 además he comprobado y creo que en el servidor así que a lo mejor no se puede todavía o es extremadamente complicado está bloqueado detrás de algo que no sabemos lo que es pero es totalmente incorrecto vale ya que este personaje ya tiene está desbloqueado y no le puedo seguir subiendo a partir de nivel 60 eso es una de las cosillas que quería comentar y eso cambia varias de las cosas que hemos explicado principalmente pues que no hay tanta prioridad por mejorar los personajes aunque sigue siendo algo importante porque sube las estadísticas en general y le da alguna habilidad especial aunque tampoco son demasiado espectaculares y cambia también que la lámpara comenté un poquito todo el tema de usar las absorciones y de poner puntos en las ramas de experiencia que como veis he puesto unos cuantos como 14 aquí todo esto es irrelevante ahora mismo porque enseguida te quedas bloqueado de experiencia de hecho yo estoy bloqueado de experiencia de un día entero vale y ya sabes cuando voy a poder seguir subiendo experiencia así que tengo aquí 16 mil de experiencia que no puedo usar ya que están todos al máximo así que por ese lado cambia bastante los criterios bueno dicho esto vamos a hablar un poquito bueno vamos a jugar y vamos a hablar de la build que uso en primer lugar la build que uso es muy sencilla se basa fundamentalmente en que tengo esta pieza de aquí vale este peto es yo creo que si tienes un visón yo tiraría siempre a buscar petos hasta que te salga este peto de aquí que hace que el courage around haga el daño el doble de rápido llegue 10 metros que es toda la pantalla y te persiga esto es una brutalidad vale he combinado eso con dos piezas de set algún arma cualquiera y otras dos piezas más esta está bastante bien porque te da robo de vida y vas muy muy sobrado además que básicamente no necesitan ni la cura pero bueno veréis que no hace falta muchas cosas más bueno y este es el mejor trinque que tengo simplemente probabilidad de hacer daño adicional y resta la energía que ocasionalmente viene bien y la build que uso es esta de aquí básicamente aquí podrías llevar el que fuera ya que creo que te cura suficiente pero bueno para los sitios difíciles prefiero tener la cura aquí básicamente lo vamos a matar todo con esto y esto lo vamos a usar en los bosses porque tiene sinergia con el daño extra que nos va a dar este bufo de aquí y ésta también tiene sinergia con el daño extra esta build principalmente ahora mismo va a daño esta y bueno no es una build definitiva pero como veréis pues se puede manejar bastante bien por desgracia en las fallas equivalente las fallas superiores estamos un poquito limitados ya que no puedo saltarme como veis voy muy sobrado bueno va a ir un poco mal porque estoy grabando pero no fallarla porque se falló esto va a ser horrible para ella que esto se lo podemos hacer cinco al día en general haremos que en el tier 2 que empieza en 20 esta sería la 21 22 23 24 estoy en la 26 y como veis para poder hacer la siguiente tengo que limpiar primero la anterior en 3.50 así que bueno vamos a hacer las 6 esperemos que no falle mucho y podréis ver un poquito cómo funciona la build pero es extremadamente es sencilla y como veis muy muy sobrado y poder hacer fallas mucho más por encima de donde estoy pero como el juego no deja saltarme la tengo que ir de uno en uno y estoy limitado a hacer por cinco al día excepto que quiera meter pues mucha pasta básicamente básicamente lo que vamos a hacer es siempre tenemos que poner el aura ponernos esto para regenerar el mana y como veis los blancos como en todos automáticamente y lo único que cambia es que cuando algo dure pues puedo tirar uno a otro ataco darle a todos y cuando sea un élite pues puedo hacer alguna cosa más cuando sea un élite voy a tirar el 4 que es estabilidad aquí pero bueno como veis esto es casi el equivalente a un set de que sería el diablo 3 y no hay que hacer mucho por suerte la mascota lo va luteando todo en este juego aunque esto es una falla superior sólo hay que coger las orbes esas que son las de progreso funciona exactamente con una falla de diablo 3 eso es el primero al barco y ahora bajo para allá y termino de matar y bueno como veis no hay que pensar mucho ahora mismo de hecho creo que he estado haciendo récord en todas las fallas que limpiado en tiempo porque se queda como el que más rápido ha hecho cada una de las fallas y como yo soy de los pocos free to play que están tan arriba pues estoy haciendo récord porque tengo bastante equipo para hacer free to play imagino o me lo he preparado un poquito mejor que la mayoría el resto de gente te han metido todo mucha pasta o por lo menos suficiente para hacer muchas fallas superiores como veis no voy a bajar del piso no me gusta bajar del piso porque en mi ordenador el emulador va muy lento así que intento no creía que había salido ya el boss me despistaba vale ha salido ya atrás y no lo he visto aquí si voy a mirar ya todo básicamente estoy tirando al menos tratar todo el tiempo y ya está más o menos la mitad del tiempo y porque me despistado y esto me va a dar esto es para poner una runa esto es para poner unas más avanzadas estos son material de crafteo y ahora veremos creo el resumen aquí vale y me ha salido por desgracia no ha salido una pieza de set que lo que quería vale esta es gravity jump no sé exactamente quién es ahora mismo seguramente será del rock vale estos son para crear cualquier especie de crafteo para mejorar piezas un pequeño resumen de daño pero como estoy solo pues soy el mvp y lo he hecho en un minuto 56 siento que se vaya muy mal pero tengo los gráficos al mínimo porque si no me va fatal cuando cuando grabo y bueno entonces las fallas es lo más elevado por desgracia como veis pues no tiene mucho reto porque debería estar haciendo probablemente 10 o 15 por encima no tengo ni idea como escala pero tengo que ir de una en una obligatoriamente al ritmo de 5 al día y esto es como veis pues una diaria que precisamente me da la experiencia de medalla que es útil para ir subiendo el mérito y las pequeñas recompensas que tenemos y vamos a poner una runa también ahora estoy subiendo la edad nuestra como dije en el otro vídeo la he cagado un poco y esta debería estar a 20 20 y tanto ya pero bueno no tenía muy claro cómo funcionaba todo y eso es un poquito todo lo que quería comentar aquí tendré la recompensa de haberlo limpiado por primera vez y ahora vais a ver lo que he comentado de los rankings siento de nuevo puedo ver quién la limpiado más rápido esa falla como veis es un tal frodo aunque bueno están me ha quitado la 5 ya me ha quitado un montón aparentemente o tal vez en la última o tal vez el último que ha limpiado yo creía que era el mejor que había limpiado seguramente será el último mal aunque no me extraña que haya hecho muchas muy buen tiempo porque como veis iba extremadamente sobrado y la mayoría gente está mucho más arriba eso lo vais a ver aquí vamos a ver los rankings para que veáis un poquito cómo está la cosa estoy el 413 del mundo bueno china creo esta parte y no sé qué más pero bueno de todo el resto de bueno lo que es américa europa áfrica creo que todos jugamos a este server y australia todo eso también estoy ahora mismo los 413 esto es en cuanto a mérito y demás este es como el poder del personaje tengo 85 mil primero tiene 242 mil y este es el ranking en este tipo de fallas yo estoy 470 del mundo con la que acabo de hacer bueno voy a subir un poquito más cuando cierre este vídeo porque voy a hacer las otras cuatro fallas que me quedan pero este primero esto equivale a una 136 creo para que os hagáis una idea y ahora mismo un free to play un free to play sólo puede haber hecho una bueno el piso 10 de lados y si empezaste a jugar desde las cinco de la mañana que abrió el servidor y jugaste una burrada pues a lo mejor puedes estar en el piso 15 de lados eso es lo máximo que puedes estar ahora mismo como free to play vale así que imaginaos el dinero que ha gastado alguien que está en una 136 aproximadamente creo que equivale esto bueno esto es lo que quería comentar en este vídeo vale hay una recompensa también de ranking pero sólo para los que eran los tres primeros y no sé ni siquiera en cuánto tiempo vale así que no es que sean muy generosos con eso normalmente hay otros juegos que tienen para adiós en los mil primeros incluso aunque sean recompensas más pequeñas pero este juego sólo tiene ahora mismo para los tres primeros bueno esto es lo que quería comentar principalmente quería traer ya algo de gameplay aunque este es muy sencillo como veis esta build es para tontos y quería corregir el error en cuanto a subir de nivel y esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo un saludo